En el distrito de Huacarapuquio se realizó el descarte de coronavirus mediante las pruebas rápidas y moleculares, además de una atención integral de salud para toda la población asistente. En total, el personal de salud entrevistó a 120 personas, de las cuales 92 fueron tamizadas y 12 dieron positivo para COVID-19. Las vacunaciones de la influenza, el hemocopo, también hemos implementado ahora ya también las vacunas para el tema de VIH y SIDA, estamos implementando todo lo que es el lavado de manos y todo tipo de vacunas para niños menores de 0 a 5 años y también estamos haciendo la entrega de pastas dentales, cepillos, prácticamente estamos haciendo en forma integral a todito, sin excepción alguna, en favor de esta población de este distrito de Huacarapuquio. Tenemos una política ya de trabajo programada, tenemos que incidir bastante en el tema del que nuestro gobernador y general, el doctor Fernando Orihuela Rojas viene impulsando bastantes las brigadas y sí o sí tenemos que dar incitos en todos los distritos ya programados para este presente mes, que es octubre. Lo que representa un 13% de contagio en este sector. Asimismo, los médicos realizaron siete pruebas moleculares a ciudadanos que presentaban todos los síntomas, pero dieron negativo en la prueba rápida. Las brigadas médicas de familia están en la población aquí de Huacarapuquio y están realizando la búsqueda intensiva de personas probables o sospechosas de COVID-19, se está realizando el tamizaje también para VIH y la vacunación del neomococco, influencia también a la población. La actividad es intensiva también, casa por casa, los brigadistas están buscando de forma activa a las personas sospechosas de COVID-19 y brindando la atención respectiva. El tema de la intervención primaria es efectiva y obviamente las personas también cuando tienen información tienen las medidas de prevención con mayor énfasis. Las muestras de las pruebas moleculares fueron enviadas inmediatamente al Laboratorio de Biología Molecular ubicada en el distrito de Pilcomayo, que emitirán los resultados en tan solo 24 horas. Todas las personas que dieron positivo recibieron los kits COVID-19 para su tratamiento inmediato. Asimismo, los asistentes a la intervención fueron vacunados contra la influencia y el neomococco. En primer lugar, agradecer a nuestro director de las redes de salud, Valle del Mantar, el economista Enrique Porras, que ha tenido la gentileza de poder acudir al pedido que le hemos hecho conjuntamente con el puesto de salud de aquí en Huacapuque. Aquí usted está viendo la población muy contenta y creo que tiene la posibilidad de poder, de repente, aprovechar las vacunas, tiene la posibilidad de aprovechar el tamizaje, tanto de VIH, del COVID-19. Y creo que esas bondades a veces necesitan ese tipo de servicio, ese tipo de atención, necesita acá mi población, porque a veces la capacidad económica que ellos tienen no les permite acudir a una química. Le tengo que agradecer el acercamiento que ha tenido con la población al director. Mientras que el personal del Centro de Salud de Huacapuque también realizó el descarte de VIH-SIDA y las charlas de planificación familiar. Los ciudadanos que no tenían afiliación a ningún seguro integral de salud lograron inscribirse de forma gratuita y rápida con los afiliadores que se sumarán a las intervenciones que realizará la red de salud Valle del Mantaro. Sí, sí, esta semana tenemos ya programado. Mañana estamos en el barrio San Carlos, en Huancayo, la altura cuadra 12 de la avenida San Carlos. De ahí nos estamos yendo al distrito de Culhuas, también estamos yendo a Viques, también estamos yendo a San Pedro de Saño. Una serie de actividades ya programadas en diferentes distritos que van a servir a favor de la población y hacerle frente a esta pandemia. Los siguientes días en diversos distritos. Las brigadas estarán este sábado 10 de octubre en el sector de San Carlos y el lunes 12 en el distrito de Acu.